Hola Youtubers, llegó la hora de acabar la guía de Dark Souls, nos enfrentaremos a Nashandra, el último jefe de esta zona Ya sabéis que si habéis completado los recuerdos de los gigantes, podréis conjurar a estos dos espectros, cabeza de Vengar y el otro Y Vengar el jugo, de jugo Bien, voy con un clérigo, la guía la empecé siendo bandido Pero la acabaré siendo clérigo Bien, por variar Bueno, pues aquí tenemos ya el jefe final, solo podemos acceder a él una vez completados los recuerdos de los gigantes Recordar que sin él, sin lo que nos dan, sin las almas de los gigantes, no podremos acceder a él Bueno, un enemigo, depende de cómo lo veamos, difícil, fácil La primera partida bastante es fácil Sobre todo si vamos con mago o clérigo Ya que si invocamos a estos dos, harán el trabajo cuerpo a cuerpo y nosotros haremos de apoyo lanzándoles milagros, magias, lo que haga falta Si venimos como caballeros, sin ningún tipo de magia, pues quizá nos toque un poco los huevos, ¿no? Con la habilidad que tiene de maldecir, ¿no? Y de reducirte la barra de vida de una manera bestial, ¿no? En esta habilidad que hace Si nos acercamos mucho a ella, pues no, reducirá la vitalidad No vamos maldiciendo, maldiciendo Como también le pasará a nuestra realidad Bueno, y este se va a eso a cabo, su ataque a la distancia Que, como veis, quita bastante vida, pero Con una porción de Blasco, Estu, de 12 Difícilmente, ¿no? Acabará con nosotros Como veis los milagros le hacen bastante daño También dependiendo del nivel y la subida que tengamos En inteligencia o fe, ¿no? Y, sencillamente, es esto Mira cómo acaba con los aliados O sea, los destroza prácticamente Pero simplemente es esto Dejar que ellos le den ahí como puedan Realmente poca, poca vida le quitan, ¿no? O sea, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, prácticamente Es uno de estos jefes que Los aliados no hacen mucho, ¿no? Pero bueno Los milagros le van haciendo daño Le vamos quitando vida Y, bueno, ya acaba con los dos Ahora me quedo yo solo Pero ya está de capa caída Bueno, vamos, está en las últimas estuas Y, bueno, a ver En New Game la cosa se complica, ¿eh? Habrá que jugarla más No como lo estoy haciendo y ahora Bastante saco, bastante confiado, ¿no? Pero en New Game hay que tener bastante cuidado Ahora no me maldice porque No tiene puesto la esfera a estar a los lados, ¿no? Realmente lo que no te amandice Ocupa un... Una parte de escenario, ¿no? Ahora ya sí es como me empieza a bajar la agarradidad Esto es angustiosa, una pesadilla Y como veis, pues es un final bastante sencillo, ¿no? Hay de peores en el juego, ¿no? De peores Bueno, realmente Comparado con Gwyn Esto es lo que más complicada El primer Dark Souls Gwyn era bastante sencillo Si utilizábamos los... Los escudos Y la contra era bastante sencilla Bueno, pues Ahora aquí los gigantes no abren el paso Hacia el trono del rey De fuego Y nos convertimos, pues En el nuevo rey De este mundo Al final bastante... Bastante simple, ¿verdad? También Dark Souls Uno era bastante simple No... Digamos que el Dark Souls La historia es quizás secundaria Pero sí que es verdad Que si entrañamos toda la historia De todos los personajes secundarios que hay Y tal Suele ser bastante compleja No es tan sencilla Pero digamos que en el juego Pues la tienen de una manera Opcional Si te quieren entrar a la historia Pues cúratelo Y si no, pues De saber lo que tienes que hacer Enretarte a jefes finales Y pasar las zonas como puedas Y ya está O sea, el juego te da la opción De otra dedica a la historia O no Y bueno Pues aquí entramos Al trono Y aquí nos convertimos En el nuevo Señor De este mundo Gran monarca Toma tu trono Y bueno Pues ya está Aquí el último vídeo De Dark Souls El final He tardado muchísimo En subirlo He subido todos los DLC He subido casi todos los juegos No queda más que mostrar De Dark Souls Aparte de Bueno Lo típico ¿No? Equipamiento Online Y tal Pero bueno Ya hemos complicado La campaña Que es lo más importante Para mí La campaña Online También lo veo Bastante opcional Y bueno Os dejo con los créditos Gente Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!